La cultura, vamos a empezar por la cultura, esa expresión humana fundamental que nos permite acercarnos, unirnos, transmitir conceptos, ideas, sueños, proyectos, incluir a los chicos más chicos, a los jóvenes, darles una oportunidad de participar en algo bueno. Fuimos buscando maneras de generalizar la cultura, que llegue a todos lados y para eso entendimos que había que hacer convenios particulares. Es decir, parece contradictorio, pero a veces no se llega hasta el último rincón de la provincia si no encontramos los actores precisos que tengan esa llegada. Creemos que este convenio es un avance muy importante en dos sentidos, porque podemos llegar a algunos lugares donde ustedes están siempre y desde el Estado no llegaríamos de otra manera. Y es una forma de transmitir sentimientos, pensamientos, preceptos de fe que llegan al corazón, por ejemplo, a través de la música o a través del arte, mucho más conmovedoramente que si lo hicieran simplemente por una reflexión o por una lectura. Entonces, queremos invertir en esto. La forma de llevar adelante las políticas públicas es con inversión, porque si no, no se expresa verdaderamente la voluntad política, si no hay un acompañamiento económico. Bueno, aquí lo hay, hay un fondo específico y es muy importante también que haya una organización. Un convenio muy importante que nos permite llegar con nuestras herramientas, con el Fondo de Desarrollo Cultural, con la Oficina de Desarrollo Institucional, los aportes no reintegrables. Bueno, ponemos a disposición de la pastoral de iglesias evangélicas de la provincia, para que puedan seguir desarrollando sus eventos, para que puedan seguir comprando instrumentos para sus grupos musicales, para que tengan la posibilidad de seguir acercándose y desarrollar esa obra que están trabajando en toda la provincia. Y yo lo decía, de seguir incluyendo sectores que nos permiten estar más cerca de la gente, estar más cerca de los rionegrinos, de las rionegrinas. Es importantísimo el trabajo que hacen en todos los estratos sociales y obviamente que a nosotros nos interesa acompañarlos. Un día histórico para las iglesias evangélicas de la provincia de Río Negro. Creo que hoy el gobierno reafirmó el acompañamiento a más de mil iglesias evangélicas en la provincia de Río Negro, a través de la Asociación de Pastores de Río Negro y de la Asociación de Pastores de Río Negro, a cada consejo pastoral en cada localidad donde se está trabajando a través de las iglesias evangélicas. Nosotros tenemos un gobierno que nos escucha. Cada vez que venimos a Viedma, realmente el gobierno nos ha abierto las puertas, nos recibe los proyectos y realmente los llevamos a cabo. Y esto es muy importante, muy importante porque la cultura también es la iglesia. En la iglesia usted puede encontrar buenos músicos, buena música, muchos valores a través de los niños, adolescentes, jóvenes. Y creo que en las calles, en las plazas y en cada iglesia se está trabajando a nivel cultural. Y eso es muy importante que hoy el gobierno realmente nos dé esta oportunidad de poder trabajar juntos.